Me encanta saludarlos con toda la información de las calles, para que no se les haga tarde esta mañana, vemos a través de la aplicación Waze, Juan Gil Preciado y Periférico avanzando apenas a 5 kilómetros por hora, sobre Juan Gil Preciado a 19 kilómetros por hora. Tenemos también bastante complicado, Circunvalación de Visión del Norte, desde Fray Antonio Alcalde hasta Federalismo, apenas a 9 kilómetros por hora. Y también sobre Avenida Vallarta, viniendo de Periférico Loharas hacia Patria, apenas a 26 kilómetros por hora. Las semáforas apagados, Lorieta, Arcos del Milenio y varios, Luis Pérez, Verdía y Morelos, así como en Prisiliano Sánchez y Corona. Vemos en cuanto a la contaminación, esta mañana la Secretaría del Medio Ambiente nos reporta, el índice más alto se encuentra en la estación de Las Pintas. Son 109 puntos MK de partículas suspendidas al momento en esa zona, le sigue Santa Fe con 107 y Tlaquepaque con 106, siendo calidad del aire mala. Mientras que las demás se encuentran como regular, la del centro presenta 71 puntos el día de hoy. Así es, bien, y gracias Susi. Gracias, buen día. En conjunto con la humedad del Mar Caribe y del Pacífico, estará trayendo lluvias en el sureste de la República, mientras que en gran parte de ella tenemos temperaturas por la mañana bastante frías, por la tarde ya bastante calurosas, así que recuerda hidratarte muy bien. Al momento en el centro de la ciudad tenemos 13 grados con un cielo despejado, ya más tarde la temperatura se eleva a los 28. Y en gran parte de la zona metropolitana de Guadalajara estas temperaturas continúan presentes, sobre todo estables. Mañanas frías, bastante calurosas. Las tardes vemos en Tonalá, amanecen con 10, igualmente en El Salto, Tlaquepaque una mínima de 11, Zapopan 12 y Tlaquemulco 10. Vemos los próximos tres días en la ciudad de Guadalajara. En el centro de la ciudad sabemos es un poquito más cálido que en la periferia, si dicen en la periferia estarás amaneciendo entre 7 y 8 grados, ya en el centro mínimas de 11 y 12, alcanzando 28 y 29 para martes, miércoles y jueves. Y saludamos también con muchísimo gusto a todos los vallartenses que nos ven desde estas hermosas playas, tenemos excelentes condiciones. 22 en el centro de la ciudad, ya más tarde sube a los 28 con escasa nubosidad, sin embargo al momento libre de lluvia, en los próximos tres días, continuando estas condiciones, cielos despejados, temperaturas mínimas de 19 y 21, mínimas de 29 y 30 grados. Hay más información, que tengas un excelente día. Una tarde soleada, temperaturas por la mañana un poco frías, recuerda, súper importante, ante estos cambios bruscos de temperatura, es necesario tomes alimentos ricos en vitamina C. Al momento en el centro de la ciudad tenemos 17 grados, continuando así el cielo despejado esta tarde, recuerda también importante usar un buen bloqueador solar. Al anochecer la temperatura desciende a los 19 y los próximos tres días en la zona metropolitana de Guadalajara estaremos amaneciendo entre los 11 y los 12, alcanzando 28 y 29 como máxima. Hay más información, que tengas un excelente día.